El proyecto está en control de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ellos son los que tienen los pacientes que están padeciendo la enfermedad del COVID-19. Algunos de estos pacientes, eventualmente, la gran mayoría, se recuperarán y podrían funcionar como donadores de sangre. Los bancos de sangre de la caja podrían también separar el plasma, que es la fracción líquida de la sangre, y enviarla a los laboratorios del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Acá, este plasma sería tratado por un proceso físico-químico de purificación de las inmunoglobulinas, de formulación y de esterilización para producir un medicamento que sería regresado nuevamente a la Caja del Seguro Social. Los médicos acá, a su criterio, lo estarían administrando a los pacientes que desarrollen cuadros más severos. La idea es que estos anticuerpos presentes van a neutralizar la capacidad del virus para producir la enfermedad y mejoraría el pronóstico de las personas que reciban el tratamiento. Otro aspecto muy importante es que tenemos el apoyo de personal del Instituto Tecnológico de la Escuela de Ingeniería de Materiales para hacer la esterilización del producto que resulte mediante radiación con radiación gamma. En este momento tenemos instalada una planta piloto con la que es posible procesar el plasma. Si tuviéramos el plasma ya, hoy mismo podríamos empezar a procesarlo. Una vez que la Caja Costa Ricense del Seguro Social nos hiciera llegar el plasma, nosotros tardaríamos aproximadamente tres días en el proceso de manufactura del medicamento y aproximadamente 15 días en el proceso de control de calidad. Digamos que en 20 días la caja tendría ya en sus bodegas el producto listo para ser usado. La esperanza de que este medicamento funcione se basa en evidencia experimental preliminar que incluye pocos casos clínicos, pero que sugieren que se mejora sustancialmente el pronóstico de los pacientes que reciben el tratamiento.